Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar la última gala de la Isla de las Tentaciones por cierto, con un éxito increíble de audiencia más de 3 millones de espectadores y es que la verdad es que todo el mundo está hablando de la Isla de las Tentaciones hay que decir que hay gente que dice regalo 50 euros a quien no esté viendo este reality porque realmente, ¿quién no lo está viendo? y ¿quién no lo está comentando? y ¿quién no esperaba ayer el famoso momento? ¡Estefanía! de Christopher, que ayer por fin sí que pudimos ver no del todo, porque yo creo que se han dejado cosas en el tintero para la próxima gala pero sí que lo pudimos disfrutar fue a las 12.45, porque yo estaba ahí mirando la obra pendiente a ver en qué momento salía el famoso momento Estefanía se hizo derrogar, pero al fin lo tuvimos vamos a comentar qué pasó con cada pareja el momento Estefanía y vamos a analizar todo lo que pasó ayer vamos a empezar hablando como no del protagonista que es Christopher, la pareja de Christopher y Estefanía una pareja que yo ya vaticiné que iba a durar muchísimo que iba a ser muy estable y que no se iban a poner los cuernos como veis, yo soy como el maestro Joao no acierto ninguna me equivoqué plenamente y entonces, Christopher ayer ya veníamos de la anterior gala donde él ya se había puesto nervioso viendo solo un tonteo o sea que imaginaos lo que venía en esta hoguera él es el último, es el último al que le enseñan las imágenes lo ponen en la tablet, decide compartirlo con sus compañeros y primero, Mónica Naranjo que está estupenda de la muerte le pone varios vídeos donde lógicamente el tonteo ya es elevado ya a la enésima potencia donde Fanny dice frases como si tenía las hormonas por aquí ahora las tengo por aquí y otras perlitas y finalmente le ponen el vídeo donde Fanny y Rubén están en la piscina más o menos de noche se ponen a enrollarse lo más grande y luego pasan al vídeo donde se meten en la cama pero Christopher ya no lo aguanta ya le temblaba todo le temblaban las manos le temblaban las piernas y entonces se levanta se quita el micro lo tira al suelo y se pone a correr recordemos que es de noche se pone a correr en medio de las palmeras es muy impactante ver como no sus compañeros sino el equipo de producción y los cámaras corren detrás pidiéndole que pare porque realmente en ese momento yo creo que Christopher está poseído de alguna manera por un ataque de pánico o un ataque de ansiedad que no le deja actuar lógicamente porque claro él se dirige como al agua gritando ya el famoso Estefanía y dices pero qué quieres que se te abra el agua en dos y que tú lo atravieses porque claro en ese momento no estás actuando de una manera lógica no sé dónde la quieres encontrar pero entiendo porque realmente aunque como espectadora es un momento que es oro yo creo que todos pudimos sentir aunque nos podamos reír y estas cosas porque realmente es gracioso sentíamos también la angustia o el dolor o los nervios que podía sentir Christopher y esa locura que te puede entrar cuando ves algo así ¿no? realmente no vemos qué pasa después de los gritos no vemos qué pasa porque yo creo que nos lo cortan ahí porque es el momento yo creo que va a ser el momento de la edición y nos lo dejan para que lo veamos en la siguiente gala qué pasó después de salir corriendo entre los mares gritando a Estefanía pero me parece tan maravilloso esto es un momento ya de historia de España totalmente totalmente pero que se ha creado el Estefanía Challenge o sea si vosotros entráis ahora en las redes sociales y buscáis el hashtag esto es real Estefanía Challenge hay gente que se está grabando por las calles de España gritando a Estefanía o sea esto es real esto es maravilloso o sea esto es esto es vida de verdad o sea me parece apasionante y por otro lado si analizamos a Christopher la otra parte de la pareja es Fanny Fanny ha seguido tonteando lo más grande con Rubén hasta ahí es lo que nos esperábamos pero cuando va a la hoguera lo que le ponen son unas imágenes de Christopher perdón muy afectado muy afectado no las imágenes ya de Estefanía pero sí que unas imágenes donde a él se le ve llorando escuchando su canción la canción que tienen juntos y demás y entonces ella parece ser que se derrumba se derrumba dice que no puede hablar se pone a llorar entre comillas y cuando da las declaraciones finales a cámara dice que realmente cosa que me pareció muy bien que creo que por primera vez Fanny está viendo sus errores y está viendo que lo está haciendo muy mal dice he sido muy egoísta yo le he pedido a él muchas cosas y yo me estoy comportando con todo lo contrario y haciendo de todo sin pensar en él yo entiendo que te pueda gustar otra persona entiendo que tal pero es verdad que tú le habías pedido a él unas cosas que tú estás haciendo todo lo contrario y además pues si realmente como dices tenías aquella relación tan maravillosa según tú donde él te había ayudado tanto en tu vida con tu familia pues es un poco feo chica que vamos a decir pero bueno la cosa es que ella según ella dice que va a parar un poco que va a parar sus sentimientos para que lo de Rubén no vaya más y no hacerle más daño a Christopher porque no le gusta verlo así como todos sabemos que lo que dice Fanny no va a ninguna parte y que hoy digo ay mañana digo zeta porque es así ya en el cebo de la semana que viene ya la hemos visto tonteando otra vez y pidiéndole a Rubén que le diga claramente lo que siente que yo pienso el pobre Rubén debe pensar a mí que me estás contando a mí realmente me pones me pareces una chica guay me lo estoy pasando bien pero de ahí a que tengamos que salir de aquí con una relación no sé yo así que no sabemos cómo acabará la cosa desde luego esta pareja es la que está siendo la más interesante con muchísima diferencia realmente el momento Estefanny es impagable 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 pero ahora las otras parejas también nos empiezan a dar más juego vamos a comentar la segunda pareja yo creo así como en orden de importancia que es la de Andrea e Ismael Andrea yo es que esta chica no sé dónde tiene la cabeza pero ella ha hecho de todo y ahora ve a Ismael en la hoguera lo ve en la tablet haciendo que no ha hecho nada el chiquillo todavía o sea ha tenido citas en las que él se está soltando porque ya he visto que Andrea está haciendo lo que quiere y la chica o sea lo que hace es despotricar de las solteras esta me parece fea pues vaya pues no me parece para tanto que dices chica no te das cuenta bueno es que de verdad es que a mí esta chica Andrea es que no me gusta nada sé que está haciendo lo mismo que Fanny o incluso un poco menos pero no sé por qué Fanny pienso pues mira chica yo que sé y al menos me da momentos divertidos pero es que Andrea me cae mal me cae mal total que ella ha visto como Ismael ella está empezando a hacer de empezar a tontear un poquito más en serio ella sigue dándose el lote lo más grande con su rubio soltero y ya hemos visto en el cebo de la semana que viene que ya va a ir a lo más grande y no me extrañaría que ella también tuviera sexo dentro de la casa porque es como la versión light o la 3.0 2.0 no sé de Fanny es como va con un pasito para atrás es como la aprendiz la aprendiz de Fanny pues luego va Andrea y va repitiendo los pasos y hemos visto a Ismael pues que está bastante a gusto tiene dos pretendientas la chica latina y Mimi creo que se llama que están muy a gusto con la que va teniendo citas está bien y yo creo que este chico a lo mejor llegará o a lo mejor no pero pienso que se ha quitado un peso de encima con esta chica él vio las imágenes en la hoguera y lo primero que dijo es que decepción y dijo una cosa que me gustó mucho que es me estoy sintiendo muy bien tengo una sensación muy buena porque me estoy dando cuenta de que Andrea no era la mujer de mi vida pues menos mal que has entrado en la isla de las tentaciones para verlo porque hijo si no no sé yo qué haces con esta chica pero total esta relación está rota supongo que cuando acabe el reality hablarán y dirán adiós muy buenas porque no tienen nada más que decirse y que él realmente se ha quitado un peso de encima bastante importante y luego una pareja que ayer me pareció muy curiosa en una cosa muy concreta es Fiamma y Alex Fiamma y Alex que yo ayer os aseguro que pensé que están hechos totalmente el uno para el otro porque sin verse sin estar juntos ni nada cada uno en su hoguera actuó de la misma manera o sea son pareja y actuaron exactamente igual los dos estaban en un momento muy malo en ese momento se sintieron mal y los dos dijeron la misma frase me da miedo perder mi vida o sea Fiamma dijo esa frase y Alex también y los dos en cierto momento por causas diferentes se levantan llorando y muy nerviosos de la hoguera de sus respectivas hogueras y se van porque están muy agobiados es decir los dos hicieron lo mismo dijeron lo mismo y se levantaron los dos porque tenían mucha angustia o ansiedad ¿por qué se levantó Fiamma? Fiamma se levantó porque Mónica Naranjo le dice que no tiene imágenes que enseñarle que en un primer momento tú deberías pensar pues eso es muy bueno porque tú te crees que tal y como es este reality si hay unas imágenes potentes no te las van a enseñar no estás viendo a Christopher bueno no lo está viendo pero somos el ejemplo de Christopher es ese o sea cualquier cosa que haya mínimamente potente te la van a poner porque eso es lo chulo ¿qué pasa? no hay imágenes de Alex y cuando Mónica Naranjo le dice no hay nada que ver tienes que tener confianza a ella le da un ataque porque yo creo que se está imaginando a Alex haciendo el trío orgía más grande de su vida le da mucha angustia un ataque se va llorando se levanta de la hoguera abandona la hoguera y realmente dice esa frase de me da mucho miedo perder mi vida porque ella asegura que está muy enamorada y por otro lado tenemos a Alex que sí que le ponen imágenes de Fiamma unas imágenes que realmente yo creo que son cero preocupantes lógicamente está teniendo una cita con un chico un chico que le canta un poco a Fiamma así a lo Alex su vago y pues parece así que le pueda encandilar un poquito y escucha Alex alguna frase de Fiamma que le da un miedo terrible yo creo que este chico está cacao realmente por perder a Fiamma y también se levanta llora le da mucha ansiedad y dice la misma frase no quiero perder mi vida ahora Alex dice que por las imágenes que ha visto se plantea si dejar la relación o no yo creo realmente que estos dos van a acabar juntos aunque van a tener altibajos grandes porque Alex tiene mucho miedo a perder a Fiamma y no creo que Fiamma caiga en las en las en las que en las manos de este Alex su vago pero yo creo que no que seguirán yo creo que los veo los dos bastante enamorados y confío en que continuarán juntos pero creo que están dando juego porque son muy inseguros llevan también poquitos meses recordemos que llevan 6 o 7 meses y por lo tanto está todo como como el amor muy a flor de piel pero también al mismo tiempo la inseguridad muy grande y luego tenemos a Gonzalo y a Susana Gonzalo y Susana parece ser que también es una de las parejas que se mantiene bastante estable aunque yo no le doy dos días a Susana la estoy viendo muy a gusto con el surfero creo que se está dando cuenta de que Gonzalo es un chulito que no vale la pena le están poniendo unas imágenes que yo creo que a ella le están abriendo los ojos el surfero le gusta hemos visto un cebo en el que asegura ella estoy muy a gusto y me pongo nerviosa porque no sé cómo comportarme así que cuidado que está al caer no creo que haga nada por respeto pero creo que sí que le servirá para darse cuenta de que Gonzalo no es el chico de su vida y por otro lado tenemos a Gonzalo otra vez chulito como siempre está con Caterina que yo creo que va a pasar algo en algún momento porque no se va a poder aguantar y él sí que además tiene mucho miedo por Susana pero creo que lo esconde detrás de ese escudo de chulería machito máximo que no puedo soportar y creo que acabarán rompiendo aunque creo que Susana no le será infiel creo yo por lo que hemos conocido Susana en Gran Hermano la edición de Los Anónimos creo que lo respetará aunque luego lo dejará aunque a lo mejor también ve a Gonzalo haciendo algo y será la excusa perfecta para que sí que pase algo con el surfero pero yo creo que Gonzalo a lo mejor me equivoco me estoy equivocando tanto con estos realities que a lo mejor pero sí que creo que a lo mejor Gonzalo pasa algo con Caterina y no me extrañaría que llegaran a tener sexo mira lo que te digo y por último la pareja de la que menos hablamos pero porque la verdad es que es la que menos contenido da que es Adelina y José la verdad es que yo Adelina es de las chicas que veo más chapó al igual que Susana me parece una chica 10 creo que está súper segura de su relación y muy enamorada y a él también lo veo muy enamorado creo lógicamente que le gusta gustar con ese tontería del test que hace y que es muy galán pero creo que es la pareja la que veo más estable y me apostaría a decir que es la única que creo casi seguro porque ya no me mojo casi seguro que va a acabar juntos y sin problemas así que a ver si acierto o no la verdad es que los cebos que nos han puesto de la semana que viene prometen y mucho así que nos vemos en el próximo vídeo comentando la isla de las tentaciones ¡Gracias!